Luego de surgir en medios de comunicación y en redes sociales el supuesto gasto de 13 millones de lempiras en viáticos por parte de los diputados, la población muestra su descontento, manifestando que es necesario que los funcionarios muestren austeridad y cumplan con lo prometido en campaña. Los diputados ganan exagerado y la verdad que hay mucha pobreza y malos. Supuestamente los viáticos que ellos se ponen ahí, los viáticos, imaginen que a la época hubo viáticos de 13 millones para que dijeron ahí, imaginen que estuvieron de vacaciones y en qué se fueron los viáticos, no se entiende y tanta pobreza que hay aquí en el país. Sí, sí es necesario y más que todo pienso que deberían de tener un control y pues presentar siempre el desglose de todo, de dónde va a caer todo ese dinero. Según Javier Acevedo como director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos, la clase política del Estado no está teniendo conciencia de lo que vive la misma población. Todos los que llegan al sector público realmente llegan con la intención de tener salarios dignos o salarios decentes. Creo que aquí hay un elemento que es todavía más importante de relevar y es que es necesario que la situación mejore en el país, que tanto los diputados al Congreso Nacional como todo el resto de funcionarios del Estado efectivamente trabajen para cambiar esta situación. Los diputados han sido fuertemente cuestionados ante los jugosos salarios, mientras siete de cada diez hondureños en el país se enfrentan ante condiciones de extrema pobreza, por lo que la nueva clase política debe buscar favorecer a quienes le confiaron su voto, lo han señalado analistas y defensores de derechos humanos. Desde Ciudad Pamedios y Notipides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela.